Hola mis castellulos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Este video es para Oli y Boli Que Me estaba poniendo Varias cosas en los comentarios Y la verdad que se las quiero responder Pero no se las quiero responder Escribiendo, ¿saben por qué? Porque No me gusta escribir Para nada, así que Solamente pongo alguna pavada ya Pero sí, por eso hago un video Así que, bueno Ella me dijo que Si yo edito los videos por Viva Video, no hace falta que te descargues Viva Video Porque yo utilizo otra Combinación de videos O sea, de editores de videos Uso Tine Master Que es una aplicación De editar los videos y todo eso Y Viva Video también la utilizo Pero es toda una combinación La que usé para La que usé para Los efectos Entonces Si estás viendo esto No hace falta que te lo descargues Puedes usar Toda una combinación de Si tienes un montón de editores de videos Puedes poner todos los efectos que puedas Te va a quedar Te va a quedar un revido Así como El que comentaste Que no te puedes instalar Viva Video No hace falta que te instales Ok Puedes usar una combinación De Aplicaciones Y Y eso Y la verdad es que después voy a mostrar Las aplicaciones Por las que Yo Edito mis videos Que también hice Un video de Como Perdón Un video de como Edito mis videos Así que Así que Si lo quieres ver Está en mi canal Pero bueno Si El otro celular se me rompió Así que vamos a ver Si lo podemos mandar Para arreglar Y Así poder mostrar Lo que Las aplicaciones Que yo utilizo Para editarlos Así que Bueno Así que Los dejo Así que Bueno Chao Los quiero Chao Chao